hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo tag desde hace un ratito que no les subía un tag o al menos yo no recuerdo creo que en otoño a lo mejor fue el último que le subí y este tag de hecho lo vi el año pasado como en diciembre a lo mejor en un canal nuevo para mí no es que sea nuevo nuevo digamos así y este había escuchado el nombre de esa chica o de su canal que se llama smokey glow la chica se llama hannah si yo lo recuerdo bien pero yo la empecé a seguir no veo todos sus vídeos solamente los que pues digamos que me llaman más la atención sus vídeos empecé a ver como tal vez a mediados de noviembre o por ahí y este y digo como en no sea a inicios de diciembre o cuando fue que ella subió este tag creo que ella lo había visto en otro vídeo y el taxi se llama el tag del consumidor o de la consumidora de belleza así que pues si les gustaría escuchar a mis respuestas a las preguntas de este tag que son 13 pues quieren saber este vídeo nada vamos a hacer lo posible por no hacer este vídeo muy kilométrico pero a la vez pues no sé hacerlo divertido tal vez vamos a ver y obviamente como siempre si les gusta alguna de las preguntas si les gustaría contestar a alguna de las preguntas pues muy bienvenidos digamos así este espero leer sus respuestas en los comentarios y nada la primera pregunta es a las preguntas por cierto vienen en inglés su canal de jana es en inglés así que pues las preguntas se las estaré traduciendo aquí mismo y dice a cuánto gastas en el maquillaje en en un mes y en un año la verdad es que nunca me he opuesto a digamos que a notar o algo así de que este tanto me gasté este mes pasado o tanto me he gastado en todo el año digamos digamos así tanto que como puedo no gastar nada en todo un mes completo o tal vez gastar yo que sé 50 pesos por decir o 20 pesos a lo mejor y este en comprarme un esmalte que no es maquillaje pero digamos es un producto de belleza y me puede costar 20 pesos o puede que no me compre nada si realmente veo que no necesito nada o sea que no se me está acabando nada digamos así no ha salido nada que quisiera comprar ese mes digamos así que tanto puede ser cero este pesos o cero dólares libras euros lo que sea como puede que gaste más normalmente gasto más por las fechas de mi cumpleaños o se me hago mis regalos digamos así personalizados por así decirlo este o personales y este y también gasto a más normalmente o bueno los últimos años me ha pasado al menos este durante black friday o alrededor digamos este de black friday en esas fechas cuando las marcas normalmente tienen tienen descuentos y si este cuando puedo conseguir cosas que digamos en ese momento tengo ganas de detener o este antes de black friday quería tener digamos así y ahora tienen ese producto esos productos con descuento es cuanto cuando más gasto y ahí sí puede puede llegar digamos que esté a cantidades mayores por así decirlo en cuanto a mi situación por así decirlo económica obviamente en comparación tal vez con alguien pues no sea tanto pero ya puedo gastar hasta unos 300 euros o algo así que serían unos seis mil pesos tal vez este ocho mil pesos lo que es mucho teniendo en cuenta que me lo gasto a lo mejor en dos semanas por así decirlo normalmente esa cantidad la gasto en black friday no siempre pero digamos y este durante el cumpleaños o antes de mi cumpleaños pues cuando me compro algo normalmente gasto menos no no eso digamos así porque normalmente nadie tiene descuentos pocos o pocos tienen descuentos así que digo tanto como puedo gastar desde cero pesos o cero dólares cero euros puedo gastar hasta 300 400 lo que es mucho dinero pero este este año 2020 digamos que vos a lo que todavía los meses que quedan voy a tratar de gastar la pregunta número 2 precisamente digamos que tiene que ver con lo que acabo de decir dice te sientes o te has sentido alguna vez culpable por haber gastado mucho dinero en el maquillaje o en los cosméticos pues la verdad es que si no digo que siempre que compro algo pero a veces de repente yo creo que básicamente en black friday este más que nada este aunque yo sé que puedo comprarme tal o cual cosa o puedo gastarme esos 300 euros o 6 mil pesos 7 mil pesos digamos así pero aún así este ya al final cuando digamos que en el resumen si hago las cuentas por así decirlo en mí en mi cabeza digo porque te gasté tanto pero a la vez digo bueno pero lo que te compraste fue con descuento así que te va a ahorrar ya saben uno siempre encuentra este el cómo justificarse digamos así pero si de repente de repente me me entra la culpa la tercera pregunta es lo que ellos llaman fomo este que si me ha pasado eso de que el de que he tenido miedo de perderme de este de o sea perderme algún producto básicamente algún lanzamiento y yo diría que pues si y no este depende del producto así ese producto algún producto que a que acaba de sacar cierta marca me llama mucho mucho la atención obviamente lo quiero este tener no siempre he logrado de tener a lo que he querido lo que me ha llamado la atención y pues si me pongo triste un poquito pero también hay productos que algunas marcas lanzan y son todo un boom pero no me llaman la atención así es es cuando yo estoy digamos que más tranquila pero pues si de repente de repente la pregunta número 4 dice a compras productos solamente porque son de edición limitada y también si y no no podría decir que antes lo hacía más que ahora pero de nuevo yo creo que es lo mismo como con la pregunta anterior si ese producto algún producto a cierta marca lo sacó y ese producto me enamoró por x razón este lo quiero conseguir obviamente y tenerlo pero no tanto porque sea de edición limitada solamente puede que sea una coincidencia de que va a ser de edición limitada no sé una colección este navideña yo que sé no que es lo que normalmente es de edición limitada digamos así así que pues a digamos que no necesariamente compre porque sea edición limitada pero pasa luego sucede a veces este que algunos productos si lo son la pregunta número 5 dice a estarías dispuesto dispuesta a pagar más dinero por alguna a producto que no está disponible en línea y este la verdad es que no si he comprado un par de cosas una o dos tal vez cositas este una paleta si que fue de la hora en en ebay o sea por internet pero no pagué mucho más digamos que dinero por por esa paleta pero yo la compré por ebay no porque este no no estaba disponible en línea sino porque lo era que no hacía envíos a méxico y creo que aún no los hace y yo quería esa paleta de hace como cuatro años más o menos la azul de las grandes y este pero no pagué mucho mucho más si para que tal vez unos no sé cinco días dólares más incluyendo el envío pero no fue así como que al triple o cuatro veces cinco veces más lo que hay gente que abusa de esto y este por ejemplo vende productos de edición limitado o algo así este cinco veces más caros así que no la vez que no bueno al menos en este momento no pagaría muchísimo más por por algo que no esté disponible en línea o en tienda física número 6 dice te gustaría poder gastar más dinero o menos dinero o sea me gustaría digamos que poder gastar más dinero es decir tener más dinero para gastarlo cuando yo lo quisiera pero no para tenerlo simplemente para gastarlo no sé si me explico no esté o sea que saber que tengo tal cantidad en mi cuenta y de repente salió alguna cosa y me llama la atención y este la quiero por x razón y la puedo comprar porque sí tengo la posibilidad digamos así y este y no porque ambos tengo mucho dinero a ver saber que me compro no para no más para gastarlo o sea no no por eso pero obviamente obviamente si quisiera obviamente tener más posibilidades tal vez este económicas de repente no digo que siempre digamos así así que pues pues digamos que sí no dice el número 7 la pregunta número 7 dice te o sea te pasa digamos que a veces simplemente quieres comprarte algo porque ese producto lo viste en la colección de otra persona y este desde hace un rato no no he visto así como videos de colecciones tal vez como tales o sea si he visto alguno creo que el año pasado tal vez pero tal vez no tanto de en colección sino cuando obviamente cierta persona muestra cierto producto pero tiene que mostrarlo o hablar de él más de una vez como para terminar de convencerme de hecho el año pasado no sé si en verano en otoño les hice un vídeo de este que los youtubers que me hicieron comprar cierto producto y si a veces pasa que ciertas cosas me las he comprado me las compro no porque a mí desde el primer día me han llamado la atención sino porque de tanto escuchar a cierta persona hablar sobre cierto producto pues me convenció me terminó convenciendo digamos y quise probarlo finalmente así que pues sí de repente pues sí digamos que de repente sí sí pasa la pregunta número 8 a la que creo que ya conteste dice a compras a más en las fechas este festivas no o sea aquí creo que se refiere porque ella lo dice en diciembre se refiere a la navidad tal vez este a navidad año nuevo y este tal vez no tanto en navidad justo sino que antes no que es black friday que es en noviembre normalmente bueno finales de noviembre por ahí más o menos así que pues digamos que sí y no pero este simplemente yo creo que digamos que es una no coincidencia sino que lo hacen como que cerca de las fechas esas de fin de año así que pues sí digamos que sí pues tiendo a comprar más durante las festividades o antes de las festividades pero no porque sea navidad o año la pregunta número 9 dice has escondido alguna vez a alguna compra de maquillaje de tu familia o amigos y este pues de amigos nunca porque realmente tengo pocas personas pocos amigos con los que pues puedo hablar sobre esto este tema porque pues a mis amigos no les interesa demasiado el tema tal vez un par de personas solamente bueno tampoco tengo 40 amigos no y este y de familia digamos que sí y no o sea cuando he hecho alguna compra o bueno es que no es que lo desconda o sea cuando yo hago mis compras en línea digamos así porque cuando son tiendas físicas pues obviamente por ejemplo este en este caso mi familia pues es mi esposo quien está físicamente conmigo no porque mi mamá está del otro lado del atlántico este entonces este físicamente pues obviamente si yo voy hacia afuera le digo voy hacia afuera a comprar x cosa no si es en línea digamos este tampoco le estoy avisando a mi esposo cada que compre algo ya cuando y me llega algo pues es cuando mi esposo dice y ahora que compraste no pero no no lo escondo así directamente literalmente o como decirlo pero pues tampoco le estoy avisando la pregunta número 10 que dice en tu colección hay más de 10 productos o tienes más de 10 productos en tu colección al que no has usado en en un mes y hay productos y más de 10 de seguro que no usado no he usado no solamente en un mes sino en un año más que nada el labiales tengo que tirar los realmente este ya tengo mis favoritos y últimamente he comprado muy poquitos labiales este de nuevos digamos no no probados no o marcas que este bueno no marcas nuevas sino que labiales nuevos este entonces si obviamente hay productos que no he usado más de un mes más de tres meses incluso más de un año la pregunta número 11 dice a alguna vez te ha sentido presionado a comprar o presionada a comprar algo que no no se sabías que no ibas a poder económicamente obviamente este comprar no sé que no no tenía dinero para comprarlo y sí y no tal vez o sea normalmente yo no compro nada de lo que yo no pueda comprar digamos así en el momento al menos pero de repente no sé si les pasa cuando vas a sefora y te empiezan de repente algunas personas por eso yo normalmente digo que apenas estoy viendo ese pero cuando te dicen este que mira que esto que lo otro que no sé qué y no solamente en tiendas así de maquillaje entonces es cuando yo de repente siento esa presión de que si me o sea como que no sé si esa persona me está atendiendo me está mostrando algo como que casi que me siento obligada a comprar lo que me está mostrando nunca lo he hecho realmente este a al menos que lo hubiera querido digamos así hubiera podido económicamente hablando verdad pero si si de repente no sé si les pasa a ustedes pero a mí me llega esa esa sensación esa como de depresión de que pues mira esto que lo otro realmente de sefora puedes salir con una cuenta de 10 mil pesos fácilmente pero sí o sea nunca nunca he comprado nada presionada pero si es el sentido la presión de la pregunta número 12 la penúltima dice a compras maquillaje solamente para coleccionarlo digamos así o sea algunos productos de maquillaje y yo creo que no no he llegado a ser como coleccionista como tal si hay algunas cosas como las paletas de naked que son creo que cuatro las que tengo pero ya las últimas que son dos o cuántas más que sacó tres no me acuerdo este o sea nuevas que hay ese no las he comprado pero las cuatro que tengo tampoco siento que las compré por coleccionar o igual y en algún momento si sentía que era como para coleccionar no sé pero yo creo que no sé si ustedes lo hacen dejen o sea una vez simplemente no compren ese algo que sea como parte de una colección y van a sentir como un alivio tal vez ya como que no van a sentir esa necesidad de seguir comprando para coleccionar yo más que nada compro cosas desde hace al menos unos tres años a las que realmente me gustan las que me llaman la atención y las que puedo económicamente hablando comprar y no porque sean parte de una una colección digamos mini colección en este en mi maquillaje la pregunta número 13 y es la última dice en el a un viaje de maquillaje es una curiosa en en español no en este viaje de maquillaje dice o de cosméticos dice te has convertido como más consumidora o menos consumidora no o sea te has vuelto más consumidora o menos consumidora y creo que no no sería o sea sería mentira digamos que a decir que este estoy consumiendo menos obviamente no en comparación con hace como digamos que 5 o 7 años más o menos ya consumo más maquillaje tengo mucho más maquillaje no siempre esto me pone muy feliz o sea me pone feliz comprar en el momento pero tampoco me pone feliz o contenta este al ver las cosas que tengo tantas cosas que tengo digamos así y este estoy contenta por tenerlas pero a la vez como que esa sensación de que ya no o sea ya menos aunque tal vez en comparación con las colecciones de otras personas que ya sea reciben de regalo maquillaje o compran maquillaje ellas mismas este yo tengo a lo mejor una décima parte de lo que tienen esas personas pero también en comparación con otras personas que compran muy mínimo pues tengo como 20 veces más que esas personas no entonces este si consumo más pero si de repente de repente algunas veces si me llega ese como arrepentimiento digamos así más que nada porque pues hay muchos productos olvidados lo que ya les mencioné en otra respuesta y pues nada hasta aquí este video hasta aquí este tag espero que les haya parecido interesante divertido hasta cierto punto no sé y pues nada yo espero que contesten alguna pregunta en los comentarios a la que gusten trataré de dejarles estas preguntas pues en inglés en la cajita de información debajo de este video y nada entonces por favor suscríbanse a este su canal denle me gusta al video también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo o comparten este video en sus redes sociales les mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye